Siempre quise ser tu amigo Pero fuiste una ilusión Una más en esta vida Y abrazos de esta canción No llores por mi reina Yo me las arreglo muy bien No llores por mi reina Yo me las arreglo muy bien Me acerqué lo más que pude Controlando el corazón Pero él no me hizo caso No llores por mi reina Yo me las arreglo muy bien No llores por mi reina No llores por mi reina Yo me las arreglo muy bien Mira como me las arreglo Yo me las arreglo muy bien Yo me las arreglo muy bien No es dos por mi amor Yo me la sabré muy bien No, no llores por mi reina Yo me la sabré muy bien No, 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 no 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 ¡Gracias!